Ingredientes para hacer un estofado de ternera con guisante 1,5 kg de ternera 1 rama de apio 3 dientes de ajo 1 cebolla 1 vaso de vino blanco 1 poco de harina para rebozar la carne 300 gramos de guisante Aceite de oliva virgen extra Y sal Se cubre el fondo de una cazuela con aceite de oliva Y cuando está caliente Se fríe la carne basada ligeramente por harina Cuando está dorada por un lado Se le da la vuelta para que quede doradita por todas partes Cuando la carne está dorada por todos lados Se saca y se reserva Cuando la cebolla empieza a tomar color, se añade el ajo cortado igualmente muy de nudo, el vino ajo cortado, el vino ajo cortado igualmente muy deludo. y se termina de hacer el sofrito si se hace con guisantes naturales ahora sería el momento de añadirlos para saltearlos un poquito yo los he preparado con unos guisantes en conserva y los añadiré al final una vez que esté hecho el sofrito se incorpora la carne con todo el jugo que has soltado se mezcla todo bien y se añade el vino a fuego vivo para que pierda el alcohol una vez que ha perdido el alcohol y que la salsa se ha quedado trabada se cubre con agua tibia y se deja hacer a fuego lento hasta que la carne está tierna cuando la carne está tierna y todavía la salsa no se ha consumido del todo se añaden los guisantes se sazonan y se mantiene en el fuego hasta que se reduce la salsa por completo y se va a dar del agua y se mueve